Música Pero si son bandas, son dos bandas que se están confrontando Música Sí tenemos información, nada más que por razones obvias no podemos decir todo Música Si usted quiere tener a la mano la mejor información internacional Los más esclarecedores análisis y también los reportes de la más amplia red de corresponsales internacionales de la región Vaya al tiempo.com, a nuestra página de YouTube Suscríbase y dele click a la campanita Música